La noche de los premios Grammy Latinos 2023 es de Shakira y el mundo entero lo sabe. No sabemos si Gerard Piqué prestó atención a la noche musical más importante del año o no, pero las bromas que desató el artista se escucharon hasta en Colombia. Fue la noche más completa y, por supuesto, ella fue una de las protagonistas, por sus premios y los maravillosos momentos que nos regaló. Aquí te contamos esto, los premios Latin Grammy. De este año fueron más que emocionantes y no solo porque se celebraron en Sevilla, sino también porque los nominados y las actuaciones que los fans vieron cobraron vida para ellos. Eclipsando a otras estrellas en la alfombra roja, Shakira recibió una buena paliza. Ni Piqué ni Clara Chía se salvaron. Muy fuerte y toda la noche. Luego las redes sociales colapsaron y nadie pudo superarlo de anoche. Pero ese no fue el único momento de la noche. Hubo algo, especialmente Shakira, quien acompañó a sus hijos Milán y Sasa al directo de la noche en la que ganaron tres premios Grammy. Asombroso. Junto a Karol G y Bizarrap fueron los más premiados de la noche. Shakira se llevó el codiciado premio a Mejor Canción Pop en la que estaba nominada junto a Bizarrap con el tema BZRP. Shakira Music Sessions número 53, con la que lanzó toda su ira en contra de Gerard Piqué. Con esta canción, la colombiana logró el primer lugar en distintos listados musicales como Spotify y Billboard, por lo que fue su regreso triunfal a la industria, Buenas Noches Sevilla. Gracias. Quiero compartir este Grammy con mis colegas. Estos grandes talentos con quienes he tenido el placer de trabajar y aprender tantas cosas. Gracias por tan buenos momentos. Quisiera también compartir este premio con mi público latino aquí en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Que me han llevado a la cumbre altísima de lugares con los que soñé desde que era una niña, después de haber interpretado el éxito BZRP. Shakira Music Sessions número 53 en vivo junto al argentino Bizarrap, llegó el turno para conocer a los ganadores de una de las categorías más esperadas en los Latin Brammy 2023. El reconocimiento a Mejor Canción del Año tenía entre los nominados a La Barranquillera y su compatriota Karol G. Pero el turno en esta oportunidad fue para Shakira, llevándose un gramófono más para su colección. La colombiana agradeció en esta oportunidad a sus hijos Milan y Sasa, a quienes les hizo una importante promesa. Además, reveló lo que sus millones de seguidores estaban esperando. El próximo anuncio de una gira de conciertos que esperan pase por Colombia. ¡Qué felicidad! Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasa, porque les he prometido que voy a ser feliz. ¿Qué van a tener una mamá que va a reír porque se lo merecen? Desde ya estoy pensando en las giras que estoy por hacer, lo que voy a escribir. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro.